Durante miles de años, en los reinos olvidados, se llevó a cabo una guerra terrible que se extendió más allá de su plano de origen, haciendo a otros universos parte de ella. En esta aventura, tenemos la posibilidad de ir al averno a combatir a cuanto demonios se nos aparezca, incluso a uno de los generales más poderosos de los Nuevo Infiernos. ¡Suscríbete al canal ahora! Convertite en un tabernatulero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos, y un abanico para no morirte de calor allá abajo. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernatuleros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. La aventura se trata de una ciudad que cae al averno. Así es. Ese es nuestro escenario inicial. Gracias a un grupo de demonios, la ciudad se hunde hasta caer en el primer círculo de los infiernos. En este libro, no tenemos opciones de personaje o clases, pero lo que sí hay es una enorme cantidad de información de cómo es el averno, cómo se comunica con las otras partes del infierno y cómo es jugar con diablos. Un pequeño segmento del libro nos ayuda a rolear diablos, describiendo algunos tratos comunes que pueden tener, como por ejemplo, que son encantadores, ya que saben cómo complacer a las personas para que se sientan cómodos con ellos. También suelen ser pacientes. El trabajo del mar suele requerir tiempo y es mejor hacer las cosas correctamente cuando se están haciendo pactos. Creo que tú y yo podemos hacer un trato, Bender. Te daré tu ejército de condenados. Y a cambio, solamente te pediré una cosa. Una cosa muy pequeñita. En cuanto a la vida en los nuevos infiernos, tenemos unos párrafos contándonos cosas que tal vez suenen obvias, pero es importante tenerlas presentes a la hora de vivir. Por ejemplo, en el infierno son todos infelices. Incluso los demonios del lugar están siendo obligados a trabajar por otros más terribles. Hay otros detalles a tener en cuenta, pero lo genial es que el manual te ayuda a demostrarlos con algunos detalles. Por ejemplo, en todos son infelices, nos indica que si alguien tira un 1, se le puede romper el arma ahí nomás. Como todas las aventuras, está dividida en capítulos. Y cada uno tiene una línea histórica para seguir. Los personajes van a empezar a nivel 1 y van a ir subiendo hasta al menos nivel 13 durante toda la campaña. Y se van a encontrar una variedad genial de enemigos, desde incultistas, diablos menores, demonios y hasta Sariel, la que manda en el Averno. Sariel en algún momento fue un ángel que luchaba en esta guerra eterna, pero cayó en desgracia al dejarse corromper por los nuevos infiernos. Y Asmodeus, amo y señor de los infiernos, vio el potencial de esta guerrera y le ofreció gobernar el Averno. Una movida complicada y difícil de explicar, pero así suele ser Asmodeus. Sariel es la archiduquesa del Averno, y la hoja de personaje está en el libro, completa con su valor de desafío 26. Y esto me lleva a hablar del excelente bestiario de este manual. Porque no solo son demonios menores, también tenemos aquellos que suelen aparecer en otros lados, cuyos nombres siempre representan algo terrible como Baphomet, el príncipe de las bestias que es adorado por cultistas que buscan liberar a los salvajes de adentro suyo. Otro nombre conocido es el de Shenogu, la bestia de la carnicería y lord de los gnolls, que en el pasado salía a cazar en el plano material, y quien se moría por él se transformaba en un gnoll. Es un demonio enorme y caótico maligno que pelea con un mangual de tres cabezas. También tenemos un puñado de objetos mágicos nuevos, todos dignos de los habitantes del Averno, como el estandarte de batalla de poder infernal, que hace mágicos todos los ataques tuyos y de tus aliados a 300 pies a la redonda. También está el escudo del señor escondido, que tiene apresado un demonio del foso con el cual podés hablar. Y claro que sí, está la espada de Sariel, que te transforma en un avatar celestial de la venganza. Estos no son todos los monstruos ni objetos que hay en el libro. Muchas de estas hojas están desplegadas en la parte del libro donde son importantes. De hecho, el actual portador de la mano de Vecna vive en el Averno y es parte de la aventura principal. Hay una parte del libro que me atrapó. A medida que iba leyendo y viendo las imágenes, no podía dejar de pensar en algo sumamente relevante a la hora de interactuar con demonios. Los tratos. Como DM, vas a encontrar todo lo que necesitas para preparar uno, llevarlo a cabo y cobrarlo cuando sea necesario. Hay una buena explicación de cómo empezar el trato, proponerle algo a alguien y comenzar las negociaciones. De hecho, hay ejemplos de lo que te pueden ofrecer los demonios y cuáles son sus intenciones reales a la hora de hacer un trato. Incluso está la explicación de cómo funcionan los contratos. Esta sección tiene buen material para sacar ideas interesantes y que tus criaturas infernales sean realmente malas. Y tengo que mencionar a las máquinas de guerras infernales. Hay un pequeño apéndice con características y reglas de varios vehículos creados por demonios para combatir. Estas máquinas funcionan con almas y un líquido llamado icordemoníaco. Quien quiera ir en estas puede ocupar alguno de los puestos y en su turno tomar la acción del mismo. Esto varía de vehículo a vehículo, pero pueden ser cosas como usar el lanzarpones o una mandíbula de metal para morder a sus víctimas. Algo que no podemos dejar de mencionar es que la historia se desarrolla en la puerta de Baldur o Baldur's Gate, una de las ciudades más famosas de los reinos olvidados. Por lo que tenemos un vistazo cercano a cómo es la vida ahí. Hay descripciones de los barrios, personajes conocidos, encuentros aleatorios, mapas, las diferentes clases sociales y muchos rasgos más que nos pueden ayudar a jugar algo totalmente diferente en esta ciudad. Por último, cerca del final del libro hay un menú de una taberna en el laberno y un montón de arte conceptual sobre lugares, monstruos y NPCs importantes. Son imágenes imponentes y oscuras de lugares desolados y terribles, excelentes para buscar inspiración. Si les gustó el video, dejen un like. En el próximo video vamos a seguir explorando D&D y lo van a elegir nuestros patreons, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es ¿Cuál es su demonio favorito? Puede ser de cualquier cosa, animes, pelis, series, lo que quieran. A mí me gusta mucho el diablo de la peli Constantine, que en unos pocos minutos en la pantalla se roba toda la peli. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartido nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. La pregunta del día para ustedes es ¿Cuál es su demonio favorito? Puede ser de cualquier cosa, animes, pelis, series, lo que quieran. A mí me gusta mucho el diablo de la peli Constantine, que en unos pocos minutos de pantalla se roba toda la peli. Dejen su respuesta en los comentarios que... ¿Sabe que yo lo pensé también? ¡Fuck it!